Tú ya sabes que Trident tiene un increíble sabor, y además, no tiene azúcar. Por eso, cuida tus dientes de cualquier ataque. Trident sin azúcar, el mejor sabor para ti y para tus dientes. Dale un daño a tu boca con el nuevo Trident Fresh Mint. La más fresca y duradera sensación de limpieza. Gracias.